Hola, muy buen día. Acá nos encontramos en el corazón de Reñaca con un muy buen amigo, con Renato Ayrola. Un gran emprendedor de la zona, un buñamarino de toda la vida, pero además un hombre preocupado de la zona. Un hombre que ha apostado por emprender, por dar empleo, por dar calidad de servicio y por ser una persona que siempre está disponible para colaborar con la comunidad. Renato, gracias por recibirnos en tu casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenos días a todos los televidentes. Quiero mostrarles el restaurante y comentarles la situación que hemos vivido como empresarios en todos estos años, en todos estos últimos meses que ha pasado. Así que bienvenido. 36,1. Pueden ingresar. 35,7. Aquí estamos partiendo en la mañana, una mañana en parte de todo el orden, limpieza, higiene, con mayor preocupación en estos tiempos que estamos viviendo, desinfectando todo, limpiando todo de nuevo, todas las mañanas, todas las tardes, todo. Cada término de turno viene una desinfectación completa. Hay nuestro amigo en la cámara. Mira, me llama la atención el piso. Si te fijas, acá hay un detalle espectacular. Hay una gran inversión en este local, Renato. ¿Cuánto, o sea, esta inversión, quién la hizo? ¿La haces tú, el banco? ¿Cuántos socios son? No, aquí somos socios, mi familia, que son mis hijos, mis señores y yo. Y todo esto es diseñado con un gran amigo, el conjunto que es Waldo Silva, que es genio loco. Un gran viñamarino. Y que ha creado todo esto con su buen gusto. También como ha creado el restaurante abajo, el Toro Rosso. Y este va a venir, que realmente con los dos años que llevamos, ha sido una buena apuesta. Y yo creo que un buen aporte al turismo y a la región de Viña del Mar. Y además una apuesta grande, porque en un local, en un edificio nuevo, en el corazón de Reñaca. ¿En qué año llegaste acá? Esto fue una apuesta, porque realmente esto fue remodelado completo. Esto, antiguamente, era una casona con teja antigua. No tenía vista, sino que era un muro cerrado. Entonces hubo una renovación de unos empresarios conocidos, amigos. Y que apostaron también por invertir y transformar esta isla que está frente a la iglesia. Transformarla en un polo gastronómico donde hay varios restaurantes y a traer a Reñaca a este punto con una terraza maravillosa que tiene una vista al mar. Y bueno, como todo empresario y como todo dueño de restaurante, esto no es que tú tengas la plata guardada en el banco. Que diga, mira, voy a sacar de esto, miren, que tengo guardado, lo voy a invertir. Todo esto es un préstamo bancario, que tú apuestas a un negocio y dices, ¿sabes qué? Yo pretendo estar dos meses, tres meses, cuatro meses y de ahí empezar a llegar al punto de equilibrio y empezar a subir. A Dios, gracias, no bien. Y también saben que la mayoría de los empresarios y sobre todo el rector gastronómico nos van a entender cuánto cuesta abrir un restaurante. Me van a perdonar, cuánta es la burocracia que tienes que pasar por abrir un restaurante por todos los tipos. Dirección de obra, salud, después tiene que pasar por los bomberos, después tiene que pasar por la SEC, después tiene que pasar esto. Y esos papeles tú lo haces cuando tú el restaurante lo tienes terminado. Si hubiera una ley que dije, mira, parte desde antes haciendo todo esto, presenta los planos y te vamos probando con mientras, no. Aquí es, termina el restaurante, tienes la inversión hecha, tienes las personas contratadas y de ahí recién parte el trámite que te demoráis 30, 60, 90 días esperando una patente de alcoholes que el local... Permíteme hacer un paréntesis ahí porque hay un tema bien importante que lo hemos conversado bastante. Hay trabas parece para comenzar un negocio, porque alguien dice que uno puede armar empresas en un día, que uno puede comenzar un día, pero me parece que no. O sea, tú has hablado de algunos también, por ejemplo, técnico como el T1, que es algo que entrega la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que es sobre el permiso para tener cables. Exactamente. El permiso sanitario, o sea, el permiso de... La autorización de la DOM. De la DOM. La autorización de la patente de alcoholes, que eso es terrible, que tiene que ser después aprobado por el Consejo. El Consejo si se junta o no se junta, si está en tabla o no está en tabla. Y ahí vienen varias cosas que se van juntando y se van alargando en el tiempo. Y es tan normado que si un día un empresario quiere armar un restaurante, esto se va a demorar máximo un mes y medio. Se puede demorar toda la vida, ¿no? Sí, se puede demorar seis meses y siete meses y un año. Yo conozco mucha gente que se muera un año esperando una patente, porque además tiene que presentar al presidente de la Junta de Sino, que a la Junta de Sino le parezca bien, que tú estés poniendo en tal lugar un restaurante y te diga, yo apruebo a la Junta de Sino que pongo el restaurante. Que esto puede ser también como se hace en Estados Unidos, como se hace en Europa. Te autorizan cuatro meses, cinco meses en partir. Te dan marcha blanca a la partida. Y después de los cinco meses, si tú no cumpliste, te vienen las sanciones, te viene la clausura. Pero por lo menos te dan la autorización de poder partir mientras tú esperas todo el tiempo que se demora la legalización. El arriendo no te dice, yo te voy a esperar hasta que te caen los permisos. El arriendo no te dice, señor, usted me contrató el arriendo, tiene dos meses mientras construyó y vamos pagando. Al trabajador contratante no le dice, oye, cuando te caen el permiso, tú me vas a pagar. No, por eso te digo que no es fácil llegar y abrir un restaurante o cualquier persona diga, oye, mira, el emprendedor, el mediano o bajo, quiere abrir un restaurante. Tiene que pasar con muchos disgustos. O sea, tú te instalas que todo el comienzo siempre es lento. Partir y llega la pandemia. Primero llega el estallido social. Exactamente. Perfecto, ¿no? Sí, nosotros ya llevábamos un año. Un año y con éxito realmente no nos podemos quejar. Fue un verano, nosotros abrimos un fin de noviembre y partió lleno. Y ahí tuvo un problema. Acuérdate que hace dos años atrás también partió la primera crisis del cambio del dólar al argentino, que no le convenía al argentino venir a Chile. Mire, entonces las expectativas que teníamos nosotros de que viniera un turismo que venía a toda Argentina, esa vez no llegó ningún argentino y fue un verano normal. Yo comparando con todas las amistades que tenemos de los dueños de restaurantes, me dijo que hayan sido unos veranos más pobres que habíamos tenido. Bueno, pero igual no nos podíamos quejar porque el movimiento para nosotros era bueno. Acá va diferente, aquí ya es marcado por el verano, es marcado desde octubre en adelante. Entonces toda la gente que tuvo un verano anterior malo, que estamos diciendo que no vinieron los argentinos, viene esta esperanza de que a fin de año nos vamos a recuperar y te encuentras con este estallido social, que nosotros estuvimos así, que nos quemaran el local, presenciamos el local del Frente de Marta Antón, nuestro amigo Marcelo, y lo pasamos muy mal, fue muy difícil, muy fuerte lo que se vivió dentro de este local. Y luego ya empezó un poquito a controlarse, empezó a llegar el verano, y el verano también con la crisis, porque también, acuérdate que en el verano también teníamos manifestaciones de las bicicletas con la gente vestida de negro, y que venían, que insultaban y todo. Está bien, era entendible, por el lado que lo quieran ver, está bien. Nosotros queríamos ver por la parte nuestra, no personal mía, yo, mí, dependen, en ese momento dependían 50 personas de este local y 50 personas del de allá. Entonces, no es una... ¿100 personas? 100 personas. Uno puede decir, oye, mira que el ricacho... No, no, miren lo que uno le da a 100 personas un trabajo, y ellos tienen su familia que alimentar, tienen un compromiso. Entonces, no es una mirada simple, decir, mira, él tiene un restaurante, y a veces pediremos el restaurante, hagamos esto. No, uno tiene que mirar los puestos de trabajo y lo que da después de esto a 100 personas. Hay 3 personas más o 4 personas más que viven del sueldo de las personas que van trabajando. Entonces, tú vas creando una comunidad con ellos, y vas creando una sociedad con ellos que vaya aportándolos. Ellos están trabajando feliz, con ellos tengo una excelente relación. Viene este verano con un poquito más de oxígeno, y listo, ya, vamos a empezar a salir de a poco. No sabíamos si la crisis también iba siguiendo. También seguían algunos focos, pero dijimos, ojalá es que esto no pueda durar tanto, sigue. Y cuando pasa el verano, parte el COVID en marzo, y queda la escoba. ¿Ese día cómo fue cuando tú te enteras de que el restaurante debe cerrar hasta el nuevo aviso? Mira, eso fue terrible porque, con la experiencia, en el momento cuando te informan esto, la comunicación no fue buena. No le quiero echar la culpa ni al gobierno ni a nada. Era una cosa vivida nueva por todos. Y la última pandemia fue... Nadie está preparado. Nadie está preparado para esto. Nosotros cerramos el local y pensábamos que esto va a durar dos meses. Ya, en dos meses cerraremos, nos vamos a recuperar, vamos a empezar de nuevo, y esto se alarga nueve meses. Entonces, esas decisiones, de repente, cuando tú tomas, y yo tomé una decisión, lamentablemente, ahí tienes que ver, porque tú puedes quebrar. Y puedes decir a los trabajadores, ¿sabes qué? No hay más trabajo porque no me dan la espalda para seguir adelante. Pero ahí nosotros tuvimos que tomar una lamentable situación de cortar el 50% más o menos de la gente que trabajaba con nosotros. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Porque de vincular siempre es complejo, pero de vincular masivamente, es decir, ¿saben qué? ¿Qué significa eso para ti desde el punto de vista del orgullo? De entender, además, que era tu emprendimiento, pero además desde el punto de vista humano. No, es pena, pues pena, pues si ellos no son, yo, hay mucha gente que cuando empiezan a criticar y veo diferentes políticos, depende de las opiniones, yo no lo veo como empresario, que el empresario que siempre a nosotros nos dice, no, que le haga lo mismo, no, es dolor a mí, para mí es una familia, porque yo participo al restaurante el día a día. Yo abro el restaurante, cierro el restaurante, comparto con la gente, comparto con ellos, a veces almuerzo con ellos, estoy con ellos. Entonces, desvincular a una persona que lleva años conmigo, y tanto aquí como en el local de allá, que el de allá fue más fuerte porque tenía gente de 20 años, 15 años. Tú tenías que ser endeudado por la inversión. Exactamente. Tenías que pagar el arriendo, y ahora además tenías que pagar tus compromisos, pagar imposiciones y tener cero ingresos. Y además de tus compromisos normales que uno va adquiriendo. Sí, y además tú tenías que sumarle los despidos de las 50 personas. Ah, perfecto, claro. Porque eso es un despido inmediato. Pasan los trabajadores que tenían más de 11 años. 11 años, y tuviste que pagarle a todos, obviamente que actuaste en forma personal de las personas que eran más recientes. No era mejor decir, hasta aquí nomás llegué, cerremos y... Es que no se podía, porque también tenés compromisos. O sea, el día de mañana tú tenés que seguir, y yo sigo apostando por el negocio que está bien, y sigo, a Dios gracias, en estos momentos, después de esta pandemia, los tiempos que me han dado la apertura, la gente volvió a consumir, con menos cantidad de gente, porque tiene, a Dios gracias, tenemos terrazas en los restaurantes, pero antes tú metías 150 personas en este lugar, y ahora tenés que meter 50 con terrazas. Debo reconocer algo, nunca te vi deprimido, nunca te vi con decir, hasta aquí nomás llegué, sino más bien pensando en cómo esto se iba, cuando llegara el momento, cuando se abriera, y cómo ibas a volver. Y llegó ese día, volviste a abrir, o sea, empezó de a poco. ¿Cómo? ¿Cómo fue esa sensación de volver a abrir la cocina? Porque, más, me acuerdo que cuando empezó el sistema del delivery, te vimos metido en la cocina, haciendo pizza. Sí, bueno, eso, hicimos el delivery, pero ¿sabes qué? El delivery fue un aporte para entretenernos. O sea, no para entretenernos, para meter tu cabeza que el negocio no iba a cerrar, para decirle a la gente que seguimos vivos. De esos 50 trabajadores suspendidos, vuelven, volvieron, ¿no? No, mira, y hay otra cosa interesante que nos ha pasado a nosotros como los dueños de restaurantes. Mucha gente del rubro gastronómico, como las personas que atienden los garzones, o tanto como la gente cocina, en los nueve meses se reinventó. Eso, porque vamos al bar y aprovechamos conversar un poquito más en el bar. Bueno. Digamos una cosa importante, el trabajador suspendido del empleo solamente ganaba su fondo en base al sueldo que estaba contratado, porque un trabajador promedio gana mucho más por las propinas, por ejemplo. Exactamente. Eso no es imponible. No, 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 exactamente. Ellos fueron súper perjudicados, porque al momento que pasa esto, también acuérdate que el AFC te pagaba el primer mes completo, el segundo venía un descuento, el tercero venía otro descuento, y al final no era ni siquiera el sueldo mínimo, era algo menos. Y además la gente que trabajaba acá en propina dos o tres veces el sueldo que tenían ellos, entonces fueron súper perjudicados. Y por eso te digo, mi respuesta es ahora a la reinvención de ellos, porque aquí estamos con cosas, el trabajo de ellos es súper comparado con otros trabajos, en lo que me refiero a un fin de semana, a la pérdida de la familia, a la pérdida del verano, si bien en propina se compensa económicamente que ganen propina, que estén esto, pero el trabajo es demoledor, es demoledor para ellos. Entonces, con estos nueve meses... Se pierden las fiestas, los cumpleaños... Los cumpleaños, los años nuevos, las pascuas, se pierde todo, se pierde todo a los fines de semana largos. Entonces, esa es una por otra, que a la medida de los nueve meses, cuando pasaste esto, ellos también buscaron una reinvención y se dedicaron a otras cosas y hay gente que no volvió porque prefirió la calidad de vida, como muchos han cambiado, así que prefiero hacer esta otra cosa, a lo mejor voy a ganar un poco menos, pero voy a estar dedicado con mi familia cuando el tiempo que yo quiera o el fin de semana se lo voy a dedicar a ellos. Entonces, en estos momentos, lo que nos ha pasado, que ha habido una escasez de manobras, realmente, que ustedes nos digan, oye, no, toda la gente equivocada, porque decimos, oye, mira, han cerrado cuántos restaurantes, van a haber 100.000 personas para atender, 100.000 gente cocina y la cosa no ha sido así. Se reinventaron y les gustó su reinvento. Se reinventó y les gustaba su reinvento, han buscado, inclusive se han hecho mini fabricantes. Entonces, ahora, cuando volviste a abrir, te tocó menos gente, o sea, me refiero a menos trabajadores. Menos trabajadores, no ha costado, no ha sido fácil, no ha sido fácil encontrar... Oye, aprovechamos al dato, hay cubos disponibles para trabajar en Babén y Toro Rosso, ¿Portofino también o no? En Puerto Fino también, siempre buscamos, buscando gente y cuando parte con este movimiento, esta gente no es llegar y contratar una persona nueva que llegue, sino que tienes que darle a entender los tragos que tenemos, cómo se hacen las mezclas que tenemos en la carta, cómo se hace todo el tipo de tragos, cómo la gente que llega a ofrecer un plato tiene que tener el conocimiento del plato, cómo está hecho, porque tú le preguntás, ¿con qué lleva esto, lleva esto? y tiene que saber, entonces, hay una preparación detrás. Y acá hay un bar bien... Bien amplio. Bien amplio, bien generoso. Ya, la gente volvió a venir. Volvió a venir. Y está ingresando... ¿Te costó recuperar al cliente? No, no, yo creo que no, porque el cliente... Acuérdate que a las personas que estaban en Viña, estaban todos encerrados. No había dónde ir a un restaurante. Al que le fue mucho mejor fue a Concon, que nunca estuvo... O sea, siempre se mantuvo en tercera etapa. Nunca estuvo cerrado. Nunca estuvo cerrado. Entonces, todos los restaurantes Concon, la gente de Viña, se vio a Concon. Pero igual, le buscaba los restaurantes que siempre habituaban, donde aquí tenías música, donde aquí había alegría y todo esto. Entonces, abrimos y esto se llenó, los primeros días se llenaron, los fines de semana empezó a llegar Santiago. Ya Santiago ya estaba libre antes que nosotros. Entonces, nosotros vivimos a Santiago y Santiago se vino por completo a Concon y empezó a llegar gente. Pero cuando tú vuelves a abrir, es con toda una arregla del juego nuevo. Exactamente. Mascarilla, desinfección, distancia. Adentro no podías abrir el comienzo, solamente el porcentaje de terraza. Un 25%. Un 25%. Partimos con un 25% interno. Pero además, una capacitación especial a todo el equipo, o sea, en la manipulación del alimento. Al ingreso, mascarilla. O sea, el costo de funcionamiento es mucho más alto. Una nueva inversión. Ah, pero es que esa mesa sale costosa, ¿no? Sale, mira, yo lo único, todo ha sido aporte bancario. Todo, 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 todo. Yo no he recibido ni un peso. O sea, aquí debiésemos colocar un sponsor del banco en... O sea, sponsor que creyó en tu propuesta y creyó en tu año que te prestó, que eso tú se lo tenés que devolver. Ya. Pero lo que yo veo que, por parte del gobierno, la parte gastronómica y turismo, hemos sido súper, súper abandonados, porque era como si me obligaste a mí a pagar unas imposiciones por nueve meses, que me parece correcto, la gente va a estar agradecida, pero mi endeudamiento es personal. O sea, ¿cómo tú, como gobierno, me obligas a pagar unas imposiciones si yo por nueve meses no tengo un ingreso? ¿Se portaron ahí los proveedores? Mira, yo diría que en un 80% fueron las grandes empresas que se portaron bien, que también, te vuelvo a decir, te ayudaron, te ayudaron a documentar, a entregar los documentos con más largo plazo, y otros que te amenazaron que si no me pagás, te tiro a Adicom y listo. Entonces, en estos momentos, tú sabes que si te tiran a Adicom y después pedir un crédito, es imposible, el banco no te lo va a dar. Entonces, tú tienes que deshacerte de varias cosas que tenía y empezar a vender cosas que de repente, si hay que, no, esto no lo voy a ocupar, lo voy a vender. Empezamos a hacer varias cosas. La moto no llegamos a la moto, ¿no? No llegamos a la moto a venderla todavía, porque era parte de la historia y funciona. Se nos llega la vacuna y mantenemos este sistema de mascarilla, sacársela, pero igual la gente viene, la gente quiere compartir con la familia. Bien, pensemos en el escenario que la vacuna se va a demorar. Bueno, ahí dependemos de varias cosas en estos momentos. Dependemos del comportamiento de la gente, dependemos de que el cliente entienda que si el día de mañana tú le dices que tiene que tener un distanciamiento, lo tiene que tener, que esto no es un juego. Es difícil lidiar con la persona que está comiendo y tú le dices, mirá, ¿sabes qué? No te puedes sentar aquí, no pueden haber otra persona. Y ahí parte la disputa entre pelear con el cliente, que no puedes pelear con el cliente, pero tenés que darle a entender que la situación es así. ¿Y el cliente entiende o alguna vez no entiende? No, pocas veces entiende, se pone un poco responsable. Sobre todo si viene con niños. Uno responsable si viene con niños, dices, ¿ay qué? Somos 6, somos 7. Ahora, hay cosas que son criterios y hay otras cosas que... Por ejemplo, te hago una pregunta. Porque las mesas son para 4 personas. Pero si en mi casa vivimos 7, y estamos todos en la misma casa, todos sin mascarilla, todos convivimos, ocupamos el mismo baño, la misma cocina, el mismo comedor, y vamos a un restaurante, no nos puedo estar los 7. O sea, ya hay mesas que tú te puedes sentar, hasta 10. Ya. Pero con un desanzamiento de un metro. Pero tú tienes toda la razón, que si yo siento 4, tiene que ser en estas mesas. Separadito, tú separado allá, yo separado allá. Dos mesas en 4. En una mesa grande no se puede sentar 4, aunque sean de la misma familia. Y eso, si vienen de mi casa yo con mi hijo, no me puedo sentar en el cuarto, no me puede ser una mesa larga. Pero ahí van los criterios, y han de explicarles criterios a alguien que te controla. Oye, no, si son de la familia, la ley está sobre todo. Pero pensemos positivos, la vacuna llega. Yo creo que la vacuna llega el primer trimestre del próximo año, yo creo que enero o febrero vamos a estar vacunando ya, y la gente va a salir en masa. Yo creo que... ¿Están preparados para recibir nuevamente llenos locales? Nosotros siempre vamos a estar preparados, siempre vamos a estar preparados para recibir la cantidad de gente. Lo que no estamos preparados en estos momentos es que corten Santiago, que vivimos de un año nuevo, vivimos de un verano, y a nosotros nos retrasen a fase 2. Entonces, y ahí depende la responsabilidad de la gente, ahí no tenemos nada que hacer si la gente sigue responsable, sigue haciendo fiestas clandestinas, sigue haciendo varias cosas. Hasta ahí nosotros no... La cooperación de nosotros no llega más que eso. ¿Cuál es tu mensaje a tu cliente o al que no conoce a Bavene? ¿Qué le podríamos decir para que venga a Bavene, que conozca? Mira, yo les quiero decir que acá se come bien. Y aparte se puede picar, se puede compartir. Es un buen espacio para compartir. Pero tú que lo conoces mejor, porque tú lo creas. ¿Qué le puedes decir a la persona que está mirando esta hora en sus casas? Bueno, que... ¿Para qué venga? Bueno, que esto primero que nada es un negocio familiar, que está encargada mi hija del local, Ornela, que estudió cuatro años Administración Gastronómica, y ya lleva cuatro años también de experiencia en esto, que tú mismo lo has vivido, que cuando entra aquí al local, saluda de mesa en mesa. O sea, no nosotros, el cliente se encuentra con el vecino, se encuentra con el amigo, pasa a saluda de mesa, pasa a... Es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro de aquí de Reñaca y de Concon. Esto aquí es muy importante. ¿Y ese toque familiar se ve en la carta, no? El toque familiar, sí, porque están ahí todas, por ejemplo, los nombres de las pizzas están al nombre de todos mis hijos y mis nietos. No son menores, son siete hijos más tres nietos. O sea, hay diez pizzas diferentes con diferentes nombres. ¿Y que fueron al gusto? Fue en el gusto y fuiste incluyendo a la familia. Una fusión. En el delirio funcionaron todos mis hijos, hasta los chicos, ayudando a dejar los pedidos. Entonces... Almar Caja. Almar Caja, todos estamos dedicados a este negocio y yo creo que vamos a salir adelante y los invito a venir a Albavena, a la persona que no conoce, porque se pasa un buen momento. Estamos justo en Piazza Reñaca, que se llama el Este Strip Center, frente a la iglesia San Expedito, el local se llama Avene, y abajo, que no me ha hablado, de Toro Rosso, que es el Steak House, que es muy bueno. No sé, ya pasamos, vivos, pasamos, ya vamos. Entonces, los invito a que conozcan esta bonita experiencia con todas las medidas de seguridad que nos ha dicho el gobierno, el Ministerio de Salud. Cumplimos con todas las medidas de seguridad para que vengan tranquilos a comer y a divertirse un poco, a salir de ese estrés que tenemos en la casa y a los que lo han pasado mal económicamente en su empresa, los invito a por lo menos desconectarse un poco. Para los que son buenos para redes sociales, ¿dónde hay que meterse? Tenemos en Facebook y en Instagram por Bavene. Perfecto. Bavene, para que ingresen, para que puedan venir, puedan hacer reservas. Y bueno, y pásenlo bien, vengan a compartir. Este es un gran espacio. Es un espacio, además, donde hay mucha inversión, hay mucho cariño, hay mucho toque. Es el toque que le quedan los viñas marinos para poder salir, para poder recuperarse. Y aquí hemos visto una historia desde alguien que comienza un proyecto con ilusión. En pleno proceso de esa ilusión viene un estallido social. Luego viene la pandemia. Pero ¿qué viene después? Sale el sol, sale el arco iris y todo empieza a recuperarse porque hay fuerza y cariño, hay ganas de seguir avanzando y salir adelante. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chau.